Ok, acá voy a encontrar el mejor truco para todos los que están en la escuela Y cuando falten les piden un justificante médico Solo buscan un justificante médico en internet Entonces le pican a la primera página que les sale Aquí ponen su nombre, su apellido, todas sus cosas Y ahí ya te lo hace Ya nada más lo imprimes Y ahí lo tienes Ok, este es el mejor truco para la escuela parte 12 Si solamente tienes 8 páginas de tu ensayo y tienes que hacer 10 Vente aquí a reemplazar, le picas Pones aquí un punto Pones aquí otro punto Ahí así Te vienes aquí a formato Fuente Aquí en fuente la pones en 16 Aceptar Reemplazar todo Aceptar Otra vez, aquí en vez de poner un punto pones una coma Aquí pones otra coma Te vienes aquí a formato Fuente Otra vez en 16 Aceptar Reemplazar todo Aceptar Lo cierras Y ya son 10 páginas En vez de 8 Este es el mejor truco para tus clases online Parte 9 Cuando tengan mucha tarea Solamente busquen Wolfram Alpha en internet Le dan click aquí y le escriben lo que sea que quieran saber Por ejemplo, ¿Quién descubrió americano? Y ya les aparece como los humanos Lo descubrieron hace cierto tiempo y así Les da un buen de información No digo que todo sea copia Sino ahí mismo en la aplicación Pueden ir como aprendiendo igual Like y follow para parte 10 Ok, este es el mejor truco para la escuela Parte 8 Si te ponen exámenes o estar en línea de matemáticas Usas tab llamada Photomat Que te resuelve todos tus problemas matemáticos Justo al instante Puedes escoger entre varios métodos de solución Y aparte las soluciones están hechas paso a paso Para que veas como le hizo Aquí les dejo un ejemplo de una ecuación que hice fácil Me enseñó como resolverla Me enseñó todos los números de soluciones que hay Y hasta una ecuación Por si le quería ver como la hice O como la tengo que hacer Ahí está También pues ya los números de soluciones Que hay dos diferentes tipos Por si te piden una u otra Y todos los pasos de la solución Para que veas como hacerle Y por si te piden Pues todos los pasos también Este es el mejor truco para la escuela Parte 11 Cuando te dejen tarea de libros Y quieras saber la respuesta Solamente haz esto Busquen Paco el Chato en internet En esta página vienen un montón de libros Así como desde primaria, literal Hasta pues prepa, ¿no? Le picas en tu baño Yo le voy a poner cuarto semestre Ahora le pican aquí a la página del libro Y les va a dar la respuesta Esta es la respuesta Ojo, esto igual sirve Si olvidaste tu libro en la escuela O no lo tienes por alguna razón Ok, este es el mejor truco Para la escuela Parte 13 Si estás haciendo un examen en línea En Blackboard Google Classroom Canvas En muchísimas de esas aplicaciones Y no tienes ni idea De la respuesta Le haces clic izquierdo Te vienes a inspeccionar Aquí te va a decir Wrong, wrong Y aquí está la buena Right Vemos Cuando le picas a esa Ves que es esta de Whole House Entonces ya nada más cierras esto Le picas a Whole House Check Answer Y está bien Y así lo hacen con todas Funciona con casi todas las aplicaciones De clases en línea Ok, este es el mejor truco para la escuela Parte 7 Si necesitas las respuestas de un examen O las respuestas de tu talla Y sobre todo ahorita Que nos ponen exámenes en línea Necesitas esta aplicación llamada Socratic Es una chulada Por ejemplo en este examen Que te preguntan ¿Quién pintó el nacimiento de Venus? Y te da la respuesta Y así lo puedes hacer Con todas las preguntas Que te pongan en tus cuestionarios O en todas las preguntas Que te pongan en tus tareas Ah, y también funciona Para los libros escolares Este es el mejor truco Para las clases online Parte 12 Cuando tengan que hacer apuntes Y los quieran sacar de internet Solamente hagan esto Solamente busquen patata brava En internet Es la primera que les salga Y ya nada más le pican documentos Apuntes Y buscan el que ustedes necesiten Y listo Son apuntes de otras personas Que ustedes pueden utilizar Este es el mejor truco Para las clases online Parte 13 Cuando tengas que leer mucho Y quieras hacerlo rápido Solamente pidele a Siri Que te lo haga por ti Oye Siri, lee la pantalla Si nunca lo han hecho Les va a pedir que lo activen Pero solamente sigan los pasos Le dan en abrir configuración Y ya que están aquí Solamente activan leer pantalla En voz alta Siri lee la pantalla En voz alta El origen de las especies Mario Mandujano Valdés Y así de fácil No van a tener que volver a leer Ok, este es el mejor truco Para las clases online Parte 8 Para este truco Tienen que confiar en mí Neta, neta, neta Tienen que confiar en mí Que les va a ayudar un montón Solamente busquen pomodoro Así como está ahí Y pues en realidad Cualquiera de estas aplicaciones Les funciona súper bien Pero mi favorita es esta Lo que hacen estas aplicaciones Son que nos dividen el tiempo En partes que nuestro cerebro Puede digerir súper bien Vean, así es la aplicación Entonces nada más le picas Y ya te pones a trabajar Terminas y te da un descanso Entonces jamás te sentirás cansado Cuando hagas tarea O algo así Por cierto, todo esto Se descubrió en estudios científicos Les voy a enseñar un pequeño truco De Instagram chicos Eligen la foto de su agrado Y le ponen en copiar Van a la cámara de Instagram Puede ser una foto o video Le ponen a texto Y pegar De hecho Pueden poner varias fotos ¿Sabías que los que te aparecen aquí Al principio En los views de Insta Es porque te stalkean mucho O se meten muy seguido a tu perfil Pero ojo Si tú te metes al de ellos Seguido Por eso te salen ahí Pero si no Por eso están en los primeros views ¿Cómo ver películas gratis? En Google Primero Ve a Google Segundo Escribe Google Drive Y después El nombre de la película Que quieres ver Tercero Dale click en el link Consejos para esta cuarentena Pico Hasta arriba En las rayitas Le pican y ahí Les voy a hacer la caja Para buscar Este es un hack Para los que no tienen control De video Abres tu navegador Escribes esto Das Enter Abres el primer link Te aparecerá algo como esto Le das en Start Ahora abres tu navegador Entras a la misma página Le das Play Y listo Disfruta Hoy les voy a enseñar A cómo crear animaciones Como esta en sus PowerPoints Lo primero Es usar la versión 365 De PowerPoint Que viene en el Office 365 Y es la única versión Donde puedes hacer esta animación Crean la forma que quieren utilizar Copian y pegan la misma Que quieren que se anime Y la colocan en el lugar que quieran Es importante que utilicen la misma Pueden cambiarle el color Tamaño Posición Rotación Como ustedes quieran Y finalmente Le colocan la transición Transformar Y así queda Cómo sacarle provecho A la transición de empuje En PowerPoint Si activamos esta transición Y la vamos pasando Es como si todo el contenido Estuviese en un rollo De papel sin fin Pero para tomar ventaja de esto Y que se vea mejor Utilizaremos PNG O imágenes sin fondo Para el primer ejemplo Copias y pegas la imagen En la diapositiva En la parte inferior La acomodas de manera Que le sobra un pedazo Y con la herramienta de recorte Le quitas la parte de abajo Copia la misma imagen Y en la siguiente diapositiva Pégala Y ajusta el recorte Para que quede solamente La parte que faltaba De la siguiente manera Colócalo en la parte superior Y activa la transición Ahora ve calculando Hasta que quede Yo lo hice con imágenes Pero puedes hacerlo Con formas Con el fondo Hasta con líneas Y me dices Cómo te fue Para que tus PPT Se vean más profesionales Usa Google Como última opción A la hora de buscar imágenes Mejor usa OnSplash.com Esta página Es una biblioteca De imágenes Profesionales Y retocadas Como Shooterstock Pero gratis Ya la página Busca la categoría En inglés Porque no funciona En español Guardas la imagen La colocas Y Voila Un PowerPoint Bien pasado Tus frenes Van a quedar creyendo Sin imágenes gallas Ni pixeladas Y sin pagar Membresía Gracias por ver el vídeo Hasta el final Dale like Suscríbete Y comenta De que te gustaría Ver en el próximo vídeo Shhh